Un clásico de Disney nos enseñó la magia de una amistad duradera. Y ahora, la conmovedora historia continúa. Walt Disney Pictures presenta... Toddy Toby 2, una nueva película. Cuando la amistad de Toddy Toby se pone a prueba, sus nuevos amigos intentarán que vuelvan a estar juntos. Toddy Toby 2. Y también en Disney DVD, la edición especial de Toddy Toby. Ahora restaurada y remasterizada. La edición especial de Toddy Toby y la nueva película Toddy Toby 2 en Disney DVD en la primavera de 2007.